Tengo en mente varios objetivos que realizar Varias deudas que hasta ahorita no he podido saldar Un trabajo aburrido pero fácil de burlar Y un grupo de rap que me llena más que lo demás Me hace sentir más capaz de olvidar los problemas Expresar lo que vivo nunca perdiendo humildad Tengo un club WS basado en la amistad Un amor por el grafite aunque deje de pintar Pero no se me olvida lo que me hizo comenzar Tengo un flow parecido a alguien perro sin posar Un cuarto lleno de rimas a modo de arsenal Tengo una carrera turca que dejé a la mitad Un contrato de mierda y mi firma de renunciar Una cruz de penitencia por toda mi maldad Tengo un micro, tengo un ritmo, tengo una instrumental Tengo el sentimiento a flor de piel, ascensión del ground Tengo un ritmo, sigo siendo el ritmo, sigo siendo el ritmo Yo tengo el hip hop underground Tengo más de un tramo no que otro problema mental Tengo momentos felices de inestabilidad Tengo originalidad con versos escritos en casa Tengo conciencia que al mismo tiempo mueren en casa Tengo una tele que nunca dice todo lo que pasa Tengo una pregunta y jamás será contestada Tengo tres portadas y ninguna está mi cara No me hablen de pamarra, peritos de mampara Tengo una lección que quiero dejar bien clara Ha pasado tanto tiempo y al hip hop la dieron para Tengo una libreta que me sirve de refugio Tengo sentimientos a veces de autorrepugio Tengo un corazón que ha perdido el complemento Tengo soledad que ha forjado sus cimientos Tengo cientos de arrepentimientos Tengo recuerdos que empeoran mis momentos Tengo sueños y metas que aún no he conseguido Tengo frustraciones que no me han detenido Una tarjeta de débito con el saldo vencido Leyes absurdas las que a los no he decido Tengo un presidente que a mí no me ha convencido Tengo un gobierno que nos tiene al borde del filo Tengo en la lengua el filo con el flow asesino Afur en el bil y Apaxil en el vinilo Tengo el ánimo de seguir haciendo esto Tengo pretextos pero prefiero dar el resto Tengo miles de defectos para mi gente afectos Tengo lo que quiero no pretendo ser perfecto Ni gustarle a todos eso es más que un hecho Con que uno se identifique me voy más que satisfecho Llevo a mi madre como al hip hop en el pecho Tengo solo un techo Mi espíritu BOOMBAM RECORD ¡Gracias! 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 ¡Gracias!